Vamos a probar 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 Esta es la juventud de abajo que está ahorita la dertanela. ¡No tenemos un cambio! ¡Al paso de prueba se va a hacer el camino! ¡A ver, Dios! ¡A ver, Dios! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ... Gracias. 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 De menos de uno de los sextos y el sexto que es�ata Tayf subject a vázquez Lorenzo en estos momentos dejó No le tiraron nada ¿No? No le ¿No le empujaron? No le la empujaron No le la empujaron ¿ No le la empujaron? No. La gente yo ni el que es que ¿Qué hace? Si la gente está al lado de lagancha ¿Y qué hace? ¿No está en cambio de campo?? No, no. El mamarracho de la Luzo. Bueno, para ahí la gente está acá abajo. Qué caralobes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!